Cinco nuevas familias llegan al proyecto de interés prioritario Villa Renacer. Esto es una realidad, un sueño maravilloso, que nunca yo creí que nos iba a cumplir. Muchas gracias, que Dios lo bendiga y que siga haciendo proyectos para las personas de recursos bajos. Al recibir las llaves y escrituras de sus apartamentos, cumplieron su sueño y el de su familia de tener vivienda propia después de 12 años de espera.